disertado el hexágono regular de lado 2 de centro y de vértices consecutivos b c d f donde pongo el a una esquinita tiene que ser yo a lo que da igual me dice que cada lado dice cálcula a b y más veces menos veces vamos a ver a b a b es así si o no? si b c es así y menos d c es coge el d c que sería d c que es de c a d sería d c d a b de a b de d a c de d a c pero dando la vuelta es decir en vez de c para acá sería para acá por el resultado y eso y que es ahí la suma suma vectores ponenlo vectores la suma vectores no